Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo más rojo que nunca. Y atención a estas noticias, atención. Dice, avalancha migratoria en Canarias, rescatadas más de 2.500 personas en las últimas semanas. Las Islas Canarias viven desde hace semanas una oleada continua de embarcaciones repletas de inmigrantes irregulares que llegan a sus costas. En concreto, según el conteo elaborado, el archipiélago ha recibido 2.521 personas desde este lunes. Particularmente, tenuante fue la jornada de este sábado que registró la llegada de casi la mitad de esos, 1.157 inmigrantes rescatados. Además de una patera arribada a la Isla de Hierro que fue de récord, ya que transportaba a 320 personas. El mayor número jamás registrado en un cayuco desde la apertura de la llamada Ruta Canaria en 1994. La isla más occidental del archipiélago ha sido precisamente la más castigada por esta llegada masiva de inmigrantes. Ha recibido a más de la mitad del total, algo más del 54%. Todo en un momento en que solo hay disponibles 16 guardias civiles, 4 por turno, para ocuparse de la vigilancia de inmigrantes indocumentados que arriban a las costas del hierro. Pues amigos, fíjense el escándalo. Sánchez directamente ha dejado tirado a las Islas Canarias. Las Islas Canarias están a merced de las macias de la inmigración, están a merced de Marruecos. Y amigos, la verdad que un país que está directamente perdiendo sus territorios porque le están dejando que los invadan, pues ¿qué tipo de países? Tenemos al otro lado de Sky a don José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. Buenas noches, don Jesús. ¿Qué tendríamos que hacer para parar esta crisis migratoria? Por lo menos tener más de 16 guardias civiles, ¿no? Eso sería un primer paso. Bueno, sin duda alguna. Y lo peor además, don Jesús, es que en los últimos días ya se ha detectado que se está colando gente que es integrista, que es yihadista y que perfectamente podrían cometer atentados en nuestro país. Entonces, hay un problema gordo que no es menor porque, claro, 2.000 personas en nada de tiempo y 20.000 en la última crisis que llevamos, pues claro, son muchas personas que efectivamente las Islas Canarias no pueden acoger. Claro, aquí lo que no hay es una política ya no solamente de España, sino siquiera de la Unión Europea, porque esto mismo pasa en Italia, en donde la señora Meloni se ha tenido que poner dura con von der Leyen. Porque, claro, estos países centroeuropeos y del norte de Europa no terminan de ver el problema, aunque algunos de ellos lo sufren. Porque ya ve usted, por ejemplo, que en Suecia la población musulmana y árabe es ya muy, muy, muy relevante. Y no le digo nada en Francia o en Bélgica. Por tanto, bueno, pues claro, seguimos sin hacer nada, absolutamente nada. Los que entran, entran y se quedan y se les mete en un hotel y se les da un teléfono para que puedan hablar que a mí todo este trato humanitario me parece muy bien. El problema es que no podemos soportar eso, ni España ni la Unión Europea. Y entonces, bueno, pues habría que hacer una política diferente a la que estamos haciendo, que es la de absorber todo lo que llega y no hacer una política, pues de que, bueno, se queden aquellos que podamos buenamente admitir para que puedan vivir y trabajar aquí, pero no de una forma ilegal e incontrolada como se está produciendo. Señor Vera, estamos viendo, por ejemplo, como Alemania ya está tomando medidas muy serias contra la inmigración ilegal. Suecia también está tomando medidas muy serias. Italia también, pero aquí ni están ni se les espera. Tomar ningún tipo de medidas cuando ya estamos viendo las barbas del vecino que están ardiendo. Bueno, yo creo que hacemos menos, pero a mí me parece que lo que se está haciendo en Alemania, en Suecia y en Italia tampoco es tanto. En Italia quisiera hacer mucho más de lo que le dejan. Tengan en cuenta, don Jesús, que aquí lo que hay es una política de la Unión Europea. Y ahí es una política equivocadamente favorecedora de eso que se llama la multiculturalidad, que es un planteamiento que, por cierto, ahora está de actualidad porque la denominada Fundación Paideia, que está dirigida por Barbara Lemer, que es una señora que es judía, procedente del Estado de Israel, pero que sostiene justamente lo contrario a lo que hace su país. Su país, de una manera muy sensata, no quiere que se incremente mucho la población que viene de fuera, particularmente los países árabes. Pero, sin embargo, su fundación, la Fundación Paideia, que está siendo financiada no solamente por el gobierno de Suecia, sino por la Unión Europea, con cantidades muy sobresalientes, lo que considera es que tiene que haber multiculturalidad en Europa y que, por tanto, eso hay que favorecerlo, porque eso es algo que viene con los tiempos y que es bueno que se produzca así. Hay que sustituir la cultura europea por la multiculturalidad. Por tanto, todo esto que hay en España y que aquí es más acusado, porque tenemos a este gobierno que, efectivamente, no hace absolutamente nada, pero viene de donde viene y viene un poco auspiciado por esta política que está llenando de personas de ideología, pues eso, diferente, de origen musulmán, de origen árabe, pues, por ejemplo, a países como Francia o Bélgica. Fíjese usted el dato. Antes se decía que en España teníamos que favorecer la inmigración, la inmigración de los países latinoamericanos, los países latinoamericanos, que por cercanía cultural y lingüística, pues es una inmigración que a nosotros nos favorece. Bueno, ahora ya la inmigración procedente de Marruecos se ha transformado en la primera y hemos dado nacionalidad en los últimos tiempos a 170.000 personas que proceden de Marruecos. Así que apunte usted el dato, don Jesús, porque es para tenerlo en cuenta. Pues, don José Antonio Vera, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Recibo un gran abrazo. Un fuerte abrazo y buenas noches para todos. Buenas noches. Doña Arancha.